bienvenidos al primer informativo de cecoba televisión 2023 y qué mejor manera de empezar el año que plantando cara a este frío aquí en la playa hoy vamos a hablar de la convocatoria del examen e ir que ya se ha celebrado y que ha tenido a valencia y alicante como sedes de la prueba aquí en territorio valenciano y además y como ya es habitual en estas fechas juanjo tirado presidente del consejo de enfermería de la comunidad valenciana ha atendido a nuestras cámaras para hacer un balance de todo lo que dio de sí el 2022 respecto a nuestra profesión hablamos de esto y muchas cosas más en unos instantes sumario y empezamos el examen e ir ya se ha celebrado y como cada año miles de aspirantes se han presentado a la prueba de especialidades enfermeras juanjo tirado atiende las cámaras de cecoba televisión en una serie de cuatro capítulos para repasar la actividad del consejo y de la profesión enfermera durante el 2022 en venisa los pacientes utilizan una aplicación móvil para hacerse un autoseguimiento de sus niveles de salud todo ello bajo la supervisión de su enfermero daniel monasor el colegio de enfermería de alicante recibe a la belleza del foc belén mora para firmar un nuevo convenio entre el colegio y la federación de fogueres de san joan el presidente del consejo juanjo tirado ha atendido las cámaras de cecoba televisión en la sede del mismo cecoba para hacer un balance de todo lo que dio de sí el 2022 respecto a la profesión enfermera una entrevista fragmentada en cuatro episodios en la que se tratan todos los temas de la profesión el primer capítulo hace una radiografía de la situación de la enfermería en los centros sociosanitarios a partir de la reunión que juanjo tirado tuvo con el secretario autonómico de planificación y organización del sistema xavier uceda el segundo se centra en la elevada ratio de pacientes que tienen las enfermeras en los centros sanitarios y de las pocas plazas estructurales que anunció consellería en el tercer episodio el presidente trata los aspectos judiciales y legislativos que más preocupan a las profesionales de enfermería como el elevado número de casos de agresiones que sufren nuestras profesionales y finalmente en el último tirado denuncia al concurso de méritos para la consolidación de plazas que se publicó desde consellería y otros aspectos relacionados con la actividad del propio cecoba una serie de cápsulas más que interesantes y que podéis encontrar en nuestro canal de youtube cecoba tv y el evento más importante del mes ha sido sin duda alguna la convocatoria del examen e ir los nervios estaban a flor de piel entre los aspirantes en los momentos previos a la realización de la prueba vamos a ver un resumen de lo que fue la convocatoria en el campus de tarongers de valencia uno de los momentos marcados en rojo en la carrera de una enfermera es la convocatoria del examen e ir convocatoria a la que en la mayoría de los casos se le dedica mucho tiempo de estudio comencé cuando se me acabó el contrato de verano a estudiar más o menos en serie en septiembre pero me apunté a la academia más o menos desde mayo pues a ver yo me lo preparé más para el pasado que sí que aprobé pero no sé a qué plaza entonces este año entre trabajar y tal me lo he ido preparando menos pero más o menos ocho meses llevo desde abril estudiando los últimos meses han sido tres meses de permiso sin sueldo en casa hincando codos y a tope doscientas preguntas tipo test cuatro horas y media de examen y muchos nervios esta es la combinación que se ha vivido en el campus de tarongers de valencia entre las miles de enfermeras que se han presentado a un examen que les puede abrir el camino hacia la especialidad de enfermera que siempre han soñado pues me gustaría presentarme a la especialidad de salud mental ya que creo que para trabajar en este tipo de plantas es necesario una preparación previa y una formación que necesitamos con el EIR matrona porque creo que es el sueño de desde que estudié enfermería y a pediatría porque me gustan mucho los nenes y tengo experiencia trabajando ahí y la verdad es que me encantaría especializarme en pediatría en los próximos días se publicarán las respuestas definitivas del examen mientras que para el listado provisional de resultados habrá que esperar unas semanas más eso sí como tarde se espera que el 22 de marzo estén a disposición de todos los aspirantes ahora la suerte ya está echada y tras tantos meses de preparación ha llegado el momento de descansar y desconectar al menos de todos los apuntes que os han acompañado durante estos meses os lo habéis ganado en efecto la suerte ya está echada ahora toca esperar con la cabeza fría nosotros seguimos porque el colegio de enfermería de alicante ha tenido una visita muy especial belén mora belleza del fog para el mandato 2023 y tony martín presidenta de la federación de fogueres de sant joan han estado en el colegio para renovar el convenio que otorga premios a las hogueras cuyas temáticas giren alrededor de la enfermería el colegio de enfermería de alicante y la federación de fogueres de sant joan han firmado un nuevo convenio para la convocatoria de la segunda edición de los premios cuyas temáticas guardan relación con la profesión enfermera un acto que también ha contado con la presencia de la y esa del foc belén mora el que el colegio enfermería esté presente en la fiesta en la calle en la fiesta más importante que hay en alicante como son las hogueras yo creo que nos da una visibilidad y nos acerca más a la sociedad alicantiga hemos vuelto a renovar este contrato con el colegio de enfermería hemos añadido un premio más para que haya en este año cuatro en vez de tres y eso denota bueno pues que la sociedad en general se preocupa dentro de lo que estamos haciendo en lo que está haciendo el mundo de de hogueras y barracas las cuatro categorías establecidas son el premio a la mejor portalada de barraca a la mejor escena de foguera a la segunda mejor escena de foguera y a la mejor escena de foguera infantil y los premios tendrán una dotación económica que variará entre los 350 y los 750 euros según modalidad dentro del mundo de fogueres bueno pues cuando hay se tiran castillos de fuego más letras puede haber algún herido y siempre vamos acompañados de médicos o enfermeras con colectivos como colegio enfermería como bus roja como protección civil con lo cual es algo que está muy también muy unido a nosotros en ese sentido y yo creo que es muy importante que vayamos de la mano no solamente a nivel de trabajo sino a nivel también de dotación económica para el tema de las escenas en el mundo de las fogueras además la foguera diputación renfe entregó al colegio de enfermería de alicante su grupo de ninots gracias ángeles de la guarda que fue indultado del fuego tras recibir el premio a la mejor escena de foguera durante la edición del ejercicio 2022 y que representaba a un soldado siendo asistido por una enfermera después de toda la pandemia y todo lo que han ayudado a los enfermeros se hizo este niño teniendo homenaje a ellos y llevamos desde hoguera sabiendo que lo íbamos a entregar al colegio enfermería y por fin ha llegado el día que lo hemos estudiado entregar nos hizo mucha ilusión el salvar a este ninot de del fuego indultarlo y entregarlo y bueno de momento lo tendremos aquí en primera plana para que lo pueda ver todo el mundo luego ya veremos si no por motivos de espacio en el colegio lo colocamos lo ubicamos en otro lugar pero de momento ahí va a estar con nosotros la profesión enfermera gana en visibilidad con este convenio y agradece a las comisiones su implicación por poner en valor a la enfermería de la comunidad valenciana hablamos ahora de una investigación enfermera que se realiza en el centro de salud de venisa y que utiliza el móvil para monitorizar el seguimiento del paciente en fecoba televisión hemos asistido a una consulta de rosa paciente que participa en el proyecto para saber un poco más sobre cómo funciona la aplicación rosa forma part de un estudi que está realizando ni junto a l'equip d'investigación de la universidad miguel hernández cal y te investigación y que empre la telemonitorización como forma de seguimiento del paciente gracias a una aplicación móvil podemos hacer un seguimiento de este paciente y no venga hacia el centro de salud a través de alertas y alarmas y notificaciones de la aplicación móvil podemos ver si este paciente está controlado no está controlado está descompensado y podemos oferir un suporte a este paciente para que confía en que está suportado por parte del personal de enfermería de atención primaria en mitad de la pandemia va a tener una operación y a raíz de la operación pues se ve que me voy a empujar todos los niveles entonces tenía la atención siempre muy alta el sucre entonces en esa época va a ser cuando me enquidrar y voy a comenzar a seguirlo es mucho más cómodo que vendría así y hacerlo desde casa claro A l'estudi participen personas con una patología cardiometabólica o respiratoria crónica mayores de edad que formen part de l'àrea de salud de Dénia y que por descomptat voguen participar-hi. Los pacientes crónicos de atención primaria generalmente son gente mayor, gente en una edad avanzada y era un repte para nosotros proposar una aplicación móvil a una gente mayor. La respuesta en general ha sido prou bona y gracias a los familiares y cuidadores de estos pacientes y ellos mismos han podido desarrollar esta tasca de la aplicación móvil. Esta aplicación permit que un paciente pueda aprender a hacer una autocura de la seua malaltia y hacer un seguimiento de las dades que va afegir en tal aplicación. Pero si los valores no son los esperados... Nosotros cuando programamos la aplicación para el paciente hacemos objetivos individualizados de de las cifras y valores concreta. El paciente, por ejemplo, si pone una atención elevada y aparecerá una alerta que tendrá que contestar unas preguntas, por ejemplo, ¿té mal de cap?, ¿sabes la medicación?, etc. Y según lo que pone, a nosotros nos llegaría una notificación o una alarma. Si es grave, podría decir perfectamente que nos llegara directamente a urgencias. Y nosotros podemos leer perfectamente esas notificaciones porque nos llegan los responsables de cada paciente. La situación sanitaria provocada por la COVID-19 va facilitar l'ús de la aplicación en los pacientes. Y ahora, unos años después, se puede afirmar que ha sido un éxito y se han inició dos estudios más para aprofundir en los los avantajes de la tecnología móvil. Volem saber qué opinan los profesionales de atención primaria en el uso de estas aplicaciones. Porque no solo tenemos que educar los pacientes, tenemos que educar los profesionales en el uso de estas aplicaciones. Un estudi que es un orgullo para el departamento de Edenia y que pone en valor el papel de la enfermería en la investigación. Es verdad que la población tiene o tenemos todos una visión que es asistencial. La enfermera Solers está en el centro de salud. En la enfermera estem en molts llocs. Estem a nivell escolar, estem a nivell de la població, de la comunitat, d'on en charles i, a part, investigant. Nosaltres som una ciència i, entonces, la única manera de millorar i d'aconseguir objectius per a curar és investigant. Com més investiguem, més coneixements tindrem i més podrem, a través de l'evidència científica, aplicar-ho per a la nostra població i que millori l'atenció que donem. Ha llegado la hora de poner punto y final a este primer informativo del año. Nos vemos muy pronto para contar toda la actualidad de la enfermería de la Comunidad Valenciana. Hasta entonces, que pasen un muy buen mes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!